Granma en Red es la campaña comunicacional lanzada en el segundo taller de informatización que se realizó en la provincia de Granma a favor del gobierno electrónico. Fue un trabajo en conjunto con el gobierno provincial, con el equipo de comunicación del gobierno provincial y bueno yo tuve la responsabilidad de hacer todo el diseño gráfico de la campaña desde la concepción del identificador de la campaña hasta el eslogan con todos los soportes promocionales para el eslogan. El uso de las tecnologías de la información y las comunicaciones para mejorar los servicios a la población y orientar la eficiencia de la gestión pública es la esencia del gobierno electrónico que promociona la campaña Granma en Red. Existen estructuras, existen posibilidades, aplicaciones, servicios que se están brindando y hay muchas personas que ahora mismo las desconocen. Por lo tanto la campaña a lo que invita es acercarse a estas posibilidades en busca, como bien dice también el eslogan, del bienestar ciudadano, acercarnos al ciudadano y acercarnos a él a la informatización. Los talleres de informatización que anualmente desarrolla Granma consolidan los programas de gestión gubernamental cuyos procesos en línea están al servicio de los ciudadanos. Desde Granma, Lisette Márquez, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Lisette Márquez, Canal Caribe.